Música Hola, ¿cómo están chicos? Bienvenidos sean a un nuevo video del canal I am Salamander, yo soy Salamander Y el día de hoy les estare mostrando algunas cosas que deberán saber si quieren ir por Sakai en el banner de Yakuza Vamos a estar hablando un poquito de las nuevas noticias y es que se vienen muchas, muchas mejoras que... Uff, de plano hay cosas de que hablar, por ejemplo los nuevos personajes que muchos ya saben relativamente a lo que estarán atendidos estos personajes Así es chicos, somos Team Paladín y estos personajes relativamente vienen para mejorar a estos equipos, ¿no? Tanto Paladín como Curador Ustedes me podrán decir qué es lo que tendríamos que hablar Yo quisiera que se unieran a los grupos de Discord, Facebook, Whatsapp y Telegram Donde hay información en los posteos para estos personajes de estadísticas y mucho más Porque recuerden que bien pueden cambiar estos personajes conforme vayan saliendo Así que todo puede pasar, por eso no quisiera tocar tanto ese énfasis de esto es lo mejor que podrían tener Lo único que les puedo decir es un pequeño, ahora sí que énfasis de lo que son estos personajes Son personajes utilizados para la estructura ya sea de lo que es Paladín, Curador Y por ahí nos estaban mencionando que pueden hacer buena sinergia con el team de hechiceros Tocará ver cómo van a salir estos personajes y si no los vuelven a cambiar de... pues ahora sí que de género Pero sin duda alguna son personajes muy muy buenos en esa rama de estructura Ahora bien, si es de personajes a personajes con... por medio de lo que quieran ir Ya sea, ustedes fueron a tratar de sacar a Domasa, ¿sí? A sacar lo que es a Sakai, ¿vale? Entonces, mis queridos muchachos, no pierdan la cabeza ni pierdan la paciencia Todos ellos, todos ellos son conformes para un team de estructura ¿A qué me refiero con esto? Son personajes que pueden ser utilizados para la estructura de Paladín o algún otro líder Pero tienen una habilidad en conjunto Por ejemplo, Domasa tenía una habilidad en conjunto por medio del team Paladín Y estar, ahora sí que esté ayudándolo a la protección Lo que es Sakai es relativamente el reflejo de daño Y sobre todo, pues, tenerlo más en un eje de protección en contra a lo que es diferentes teams Y lo que son los otros personajes son soporte Completamente soporte Un healing, otro guardián que está disfrazado de DPS Y un personaje de luz que es una estructura más apegada a un team curador O un team de luz que sea Paladín de luz, ¿vale? Así que ustedes pueden elegir el que más les guste Están todos al mismo nivel Bueno, un poquito el guardián desnivelado Y lo que es el healing, pues, básico Porque los healing son muy básicos a lo que de verdad ustedes necesitan Necesitan sí o sí ir por el healing El siguiente Battle Pass posiblemente sea el healing Y probablemente los otros personajes sean de banner, ¿vale? Ahora bien, bien podría ser que el personaje de luz también sea el Battle Pass Pero pues todo puede pasar, ¿no? Al final de cuentas la administración es la que, este, pues, trata de De ahora sí que, este, mandarnos lo que mejor ha pegado este a ya saben qué, ¿no? Y pues bueno, chicos La pregunta del día, ¿no? ¿Cómo relativamente sé si es bueno tratar de sacar a Sakai? ¿Y cuál es el mejor team que podríamos darle a este personaje? Y también, ¿cuál sería ahora sí que el bonus que tendríamos que tener para este personaje? Ok, de antemano, si ustedes tienen al team Paladín o al team Curador Que viene siendo mucho mejor el team, este, Paladín Conforme vayan adquiriendo a este Sakai Es tenerlo de una manera, este, ahora sí que con personajes de costo alto Y también, este, personajes que puedan resistirte mucho El personaje Sakai es un personaje que resiste muy bien Pero tiene la habilidad de reflejo de daño Yo lo recomiendo sí o sí Si tienes en tu formación personajes de costo alto Y si tienes, por ejemplo, a Selena Este, ya no te haría tanta falta tener personajes de costo alto Pero también tendrías que tener en cuenta de que Lo mejor sería estar con Camille, ¿vale? ¿Por qué? Porque das un bufeo mucho mejor a lo que es este Sakai Y tienes ahí un arma letal que es el reflejo de daño Sí, es verdad que los hechiceros pues se dan un festín Como lo dice mi amigo Chillo Pero para eso están los ítems, ¿vale? Los ítems de revivir Los que han pasado en, por ejemplo En esta mazmorra nueva que llegó de evento Y las anteriores mazmorras que, donde dieron este ítems para revivir Y para tener ahí un reflejo de lo que es quedarte sin vida Y poder subsistir todavía más, ¿no? Un golpe extremo y no te mueres, ¿vale? Sino que te drenan un poquito más de HP Entonces es reglamentario tener una formación de costo alto Porque Sakai no es de costo alto Y el paladín necesita personajes de costo alto Siendo una formación que quedaría más o menos como esta La pueden variar Pero ahora sí que por habilidades Por ejemplo, Miyuki y yo la dejé en el equipo Ya saben, un personaje equilibrado Bien podría meter a Kasumi Bien podría meter a Rotania Y esto ya va tomando más o menos forma Van a decir Y el daño máster Sí, efectivamente me hace falta daño Lo compenso con el contragolpe Y lo compenso con las habilidades Yo tengo una protección de área de daño Gracias a Verial Tengo lo que es la oportunidad de seguir sacando personajes paladín Como por ejemplo, ahí nuestro querido Pues ya saben, Varinas Tengo dos healings No me hace falta un healing más Porque recuerden que Astara Aunque sea Maga está disfrazada de un healing Y pues lo que es este Pues ahora sí que todo mi conjunto También metí a Domasa Que es un personaje que me brinda esa protección extra Para que las Kasumis no me la aplasten Pues ahora sí que va adquiriendo forma Quizá Natata o Kuni Vayan siendo armas muy letales Ahora sí que a contramedida Que vaya saliendo en el juego Pero de momento pues Esto sería lo más ideal ¿Vale? Ahora bien Conviene o no Tirar por Sakai Sinceramente Si ustedes adquirieron a Domasa Ya no lo necesitan Ya no lo ocupan Necesitan protección Y necesitan personajes Que puedan crear un ambiente más de ataque En lo que es su Team Paladín Si no tienen demasiado ataque como yo Este personaje es su personaje ¿Vale? Conviene totalmente Si ustedes Pues ahora sí que No tienen demasiado Demasiado eje de ataque O críticos Y tienen Muchos más Teams Como el mío ¿Vale? De antemano Los demás personajes Les van a convenir Para esta estructura De Paladín Y ustedes Van a poder Pues ahora sí que Ir armando su conjunto Los otros tres personajes Bien pueden entrar En la misma formación Y pues ahora sí que Crearles un Un conjunto Mucho más poderoso ¿Vale? Ok Tenemos otros banners Otros bannercillos Como por ejemplo El de Ana Que es de tickets Este Pues rojos Yo sinceramente No se lo recomendaría Del todo Este Solamente sacar uno Y no parmear más Por el hecho de que Ana es un personaje Que lo pueden adquirir Ya sea en Arcana Lo pueden adquirir En lo que son Los fragmentos Que les dan Diarios Y semanalmente Y los pueden Este Ahora sí que Invocar En algunas Partes que les dan Fragmentos Para armar un personaje ¿Vale? Así que por eso No se lo recomendaría Del todo Pero si bien Tienen para tirar Pues tírenle aquí Y saquen Su reglamentario Un tiro Y ya de eso Se esperan Un banner De tickets Azules ¿Vale? Y lo que es Este lado Bueno Son dos personajes Que ya están Despertados Sinceramente Me sigue sorprendiendo El despertar De Kiraya Ya lo digo De una mano Es muy bueno Pero Este También tenemos A Hersey Por este otro lado Y sinceramente Pues Este Siguen siendo personajes Que ya Se pueden despertar Entonces Bienes Podrían funcionar Así que Este Relativamente Yo recomendaría Bastante Este banner ¿Vale? Y dicho eso Pues mis queridos Muchachos Mi opinión Acerca de los nuevos Personajes que se vienen Que vienen En una Semana Creo Una semana Diez días No más Este Bueno La opinión es Que el healing Y el curador Este Digo El healing Y lo que es El personaje de luz Son la misma persona ¿No? Pues Sinceramente Son los personajes Más Buenos Que Que había Ahorita De momento Este Quizá No están Tan superiores A una Domasa O a un Este Un Sakai Pero tienen Buenas habilidades En conjunto Ya tenemos Un paladín De luz Tenemos Un paladín De bloqueo Y tenemos Un paladín De eje de ataque ¿No? Ahora Hay que Irles dando forma Porque si Tienen Tienen Pseudo Formaciones Así que Ahora si que Elijan La que más Les guste ¿No? Siendo Siendo El guardia El personaje Como que Menos Favorable Esperemos Que venga Con un Bufeo Extra Y pues Este Esto pueda Funcionar ¿No? Conforme vaya Pasando el tiempo Este Tenemos Lo que es Discord Facebook Whatsapp Y Telegram Y Telegram Ya se Agrega La página Oficial De su Servidor Que es Ahí en Google Nada más Ingresan El link Que está En la Descripción Y van a Encontrar Mi página Oficial Voy a Estar Subiendo Posteos De Formaciones Opiniones De Personajes Todas Las guías Que yo Tenga En los Grupos Para que No se Pierda La Información Ya Las van A tener Al Al Cosas Más ¿Vale? Es Totalmente Gratis Y ustedes Van a Poderla Tener A la Par De Que Vayan Ingresando A este Vídeo Y ya Nada más Le van A dar Ojo Que se Va a Estar Actualizando Por Ejemplo Si ingresan Hoy El día De Hoy Que se Sube El Vídeo Pues A lo Mejor No Vaya Nada ¿No? Este Pero Si Sepan Que La Voy Estar Actualizando Constantemente Y Es Precisamente Uno De Los Últimos Días Para Adquirir A Lunar Que es El De Personaje De Battle Pass Y Farmeaste Completamente Desde El Principio ¿Vale? Espero Que tengan Mucha suerte En sus Tiradas Recuerden Ir Con De Ahora Si Que De 70 Tickets A 100 Tickets Porque En Las Tiradas Les Puede Salir Un Personaje Que No Sea Del Banner Y Que No Sea Este Pues Ahora No Son Reglamentarios Farmearlos Ahí Los Personajes Tengan Por Entendido Que Estos Banners Son Para Sacar Únicamente A Este Personaje No Para Farmear Si Les Puede Salir En Una Tirada Dos Tiradas Cuatro Tiradas Pero Los Reglamentarios 70 Tickets A 100 Si Cuanto Cuanto Me Costó A Mi Me Costó Este Ahora Si Que Este Banner Me Costó Tirarle 23 Tickets Y Unos 2000 Y Cacho De Diamantes Vale Por Eso Es Que Todavía Tengo Mis Diamantes Intactos Así Que Les Deseo Mucha Suerte Muchachos Recuerden No Malgastar Sus Diamantes Si Este No Es Su Personaje No Vayan Por El Vale Espérense Un Poco Más Y Va Haber Retorno Para Este Personaje Vale Como Farmearlo Pues Ya Saben Que En Los Eventos Pues Que Van A Venir Este Por Ejemplo El De Carta De 21 G Que Recuerden Farmear Ya Es Todo En Los Últimos Días Este Van A Tener Puzzles Para Que Ustedes Puedan Subir A Sus Personajes O Tratar De Sacar Despertares Y Este Así Van A Poder Farmear Vale Así Que No Se Desesperen Si Lo Sacan Tres Estrellas Si Les Sirva Y De Antemano Recuerden Que Vamos A Tener La Ahora Si Que La Tier Top Porque No Es Una Tier List Es Una Tier Top Para Que Ustedes Puedan Saler Beneficiados De La Batalla De Ares La Voy A Hacer Va A Nuestro Siguiente Video Voy A Viendo Muchas Otras Cuestiones No Ok Chicos Bueno Yo Me Despido Espero Que Este Video Les Sirva Y Nos Vemos Hasta La Proxima